También yo quiero expresar una solidaridad de mi parte hacia los periodistas del Grupo Clarín, de los medios del Grupo Clarín, sobre todo a los trabajadores de prensa. Bueno, muchas estrellas mediáticas del grupo se han solidarizado con nosotros, también han entendido el absurdo de esta denuncia, pero muchos trabajadores de prensa que día a día sufren trabajar en los medios del Grupo Clarín, que no se le cumple con el convenio colectivo de trabajo, que tienen tantas dificultades y que tampoco pueden manifestar su solidaridad a esta hora con nosotros, muchos de ellos son amigos, compañeros de la universidad y demás, porque saben que se les puede complicar la vida diaria ahí en el grupo. Así que yo también quiero manifestar mi solidaridad con ellos. Me parece sí que esta primera reacción de estas aclaraciones públicas en las entrevistas que ha hecho por distintos medios Wormann Joffre y este comunicado de parte de los abogados, ponen de manifiesto la torpeza con la que se han expresado y que incluso le genera fisuras internas con la misma materia prima con la que ellos trabajan, porque las figuras de esos grupos, algunas de ellas, han salido a criticar justamente la intimidación manifiesta con lo que han tratado de cercenar la opinión, evidentemente de un medio público como Canal 7, 678 dentro de la programación de Canal 7 y de Fútbol para Todos. Creo que esto apunta a eso, a intimidar, a demostrar que respetan la libertad de expresión de ellos, pero cuando se critica lo que ellos hacen, pasan a considerarlo como una coacción. Es un límite que no se había pasado antes en este país y yo decía que esperaba anoche realmente que hubiera una reacción del colectivo periodístico dentro del cual cabe gente con la que no tenemos absolutamente nada que ver y con la que no estamos en absoluto de acuerdo, pero si yo tuviera que movilizarme para impedir que alguno de ellos tuviera que pasar por esta situación yo lo haría sin ninguna duda, porque tratamos de jugar limpio y la ley que estamos defendiendo, la aplicación de la ley de medios, se trata para nosotros también de jugar limpio y de que los trabajadores de prensa podamos elegir entre muchos dueños de medios. Me parece que los que querían usar el Código Penal como garrote para disciplinar, para de alguna manera custodiar o tutelar la opinión nuestra, hoy han sido derrotados en esta conferencia de prensa. Por supuesto esto tiene y lo sigue teniendo una complicación que es de tipo judicial y bueno, confiamos ahí en los compañeros del CED que sabrán llevar las cosas a buen término. A muchos les parecerá inaudito esto de que por opinar distinto a Héctor Mañeto uno tenga que enfrentar consecuencias penales. Y me parece que está muy bien que esto se vea como inaudito porque estaríamos retrocediendo como sociedad en cuatro patas después de 29 años de democracia si dejáramos que esto sucediera. Así que yo quiero agradecer esta enorme muestra de solidaridad colectiva. No me quiero olvidar no solamente de la Comisión Gremial Interna de Tiempo Argentino que se ha solidarizado, muchas gracias a ellos, a los compañeros fundadores de un nuevo diario. Muchas gracias también a la Comisión Gremial Interna de TELAM que hace poco renovó autoridades y que se ha solidarizado. Por supuesto, es conmovedor el gesto de los compañeros de TN y Canal 13 y por supuesto también quiero reconocer a Fopea, que es el foro del periodismo argentino que se ha pronunciado en contra de esta denuncia penal de los abogados de Héctor Mañeto y el grupo Clarín Sociedad Anónima.